Chaka 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 Da igual si eres gorda, da igual si eres flaca Da igual si eres gorda, da igual si eres flaca Aquí lo que importa es que te vuelvas loca Estos me lo bailan de Brasil a Medellín Dale mami ven aquí ponte así soy canario para ti Si tu estas on fire nos vamos pa' la playa Coge la gramita y también la toalla Pero no te olvides también de la chanclas Pa' que no te quemes y no te salgan ya Májame porque el calor es seguro y préndelo Ahora mueve la cintura quiero ver todo el sudor Cuando corre por tu cuerpo tu se pone sabrosón Apretando la cintura dale suelta ese maho Dembo, Dembo, dale mami Dembo Esta noche tu te mueves porque te gusta mi flow Bow, 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 dale mami Dembo Machaca, 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 mueve el danza Dale con el Chaka 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 Dale con el Chaka 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 Dale con el Chaka 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 Da igual si eres gorda, da igual si eres flaca Dale con el Chaka 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 Dale con el Chaka 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 Da igual si eres gorda, da igual si eres flaca Te gusta la rumba y la fiesta Conmigo aquí no te la pierdas Tú pídeme lo que ahora quieras Lo bailan hasta en las favelas Chaka 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 Dale mueve esa nalga Agita la cintura y que las piernas se partan Como una Kardashian, moviéndote fashion Llevando la cintura en hacia toda dirección Te gusta el menejito que te causa No le pongas pausa, no busques la causa Claramente le sazón y reggaetón Como dice Bull J dale son 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 Dale con el Chaka 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 Dale con el Chaka 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 Dale con el Chaka 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 Dale con el Chaka 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 Da igual si eres gorda, da igual si eres flaca Esa mami ahora bailando quiere perreo Esa mami ahora bailando quiere perreo Chaka 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 Dale mamacita que se mueva la nalga Chaka 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 Dale mamacita que se mueva la nalga Chaka 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 Con el Chaka 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 Con el Chaka 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 Dale con el Chaka 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 Dale con el Chaka 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 Dale con el Chaka 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 Da igual si eres gorda, da igual si eres flaca Dale con el Chaka 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 Dale con el Chaka 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 Dale con el Chaka 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 Da igual si eres gorda, da igual si eres flaca